Los anisópteros o libélulas, son uno de los dos subórdenes clásicos del orden odonata. Son paleópteros, es decir, insectos que no pueden plegar las alas sobre el abdomen. Se caracterizan por sus grandes ojos multifacetados, dos pares de fuertes alas transparentes y abdomen alargado. Estos animales se alimentan de mosquitos y otros pequeños insectos como moscas, abejas, mariposas y polillas. Su hábitat natural se encuentra en las cercanías de lagos, charcos, ríos y tierras pantanosas, ya que sus ninfas son acuáticas. Las libélulas no pican a los seres humanos, y son valiosas como depredadores controlando las poblaciones de insectos como los mosquitos. Ya va, ya va, ya va. Ya va. Esto no es ningún documento, lo venimos a divertir, vámonos. Disculpen. Me había emocionado con estas imágenes. Mejor sigamos con la fiesta.